Bienvenidos a Freaky Guías, estamos aquí con Manuel Burruecos, el autor de Guerra Fronteriza en el ex Lugimala Zitana que vamos a, después de ver el vídeo anterior, vamos a ver un vídeo de una explicación larga junto con partida Más profunda, más profunda Eso es, junto aquí jugando la partidilla para que me machaque un poco Y bueno, tenemos aquí pues ya el juego totalmente preparado y lo que vamos a hacer es ponerlo de forma fija para que podáis ver tanto el tablero como nuestros tableros personales y las cartas de juego, ¿verdad? Correcto Y vamos a ver, pues os voy a ir explicando aquí, Manuel, pues poquito a poco Vamos jugando aquí la partidilla, yo jugando con el bando británico Y yo con los alemanes Con los alemanes, así que venga, vamos a ello Bien, pues ¿estás preparado? Estoy preparado Venga, vamos al lío Pues mira, hemos preparado un setup inicial, ¿vale? Siguiendo un mapa de los predefinidos En los mapas predefinidos nos va a indicar la colocación de fichas y además los dos tenemos un cartón de facción en el que nos dice un setup de tropas iniciales ¿Vale? Cada cartón tiene dos caras, cara A y cara B Vamos a jugar cara inicial, que es la cara A Y eso serían las tropas a las que tú comienzas Que las hemos colocado aquí, los ingleses y los alemanes aquí ¿Vale? Además contaremos con unas cartas iniciales de recursos En tu caso, empiezas con cero Y yo empiezo con dos Yo tengo una ventaja en cartas, ¿vale? Cuando se roban cartas en este juego Siempre podemos elegir de qué montón las robamos Si te fijas, una vez que las robo No vas a poder distinguir cuáles cada una ¿Y las has robado de qué montón las has robado? Claro, no te lo he dicho He robado ataque y defensa, ¿vale? Vale Y vamos a hacer una explicación del juego A medida que vayamos jugando el primer turno Yo creo que lo vas a asimilar más fácil y mejor, ¿vale? Entonces, al principio del turno lo que hacemos siempre es contar puntos Contar puntos, hemos dicho que era contar estrellas ¿Vale? Como tenemos cero Lo marcamos aquí Si en este momento alguno llegase a diez Gana la partida Es importante que es en este momento Tú puedes tener más puntos virtuales Pero si en este momento no tienes los puntos No ganarías, ¿vale? Los puntos los podemos ganar y perder Por lo tanto, si yo invado una zona Con una unidad Gano el punto Cuando lleguemos a la fase de recuento de puntos Si antes de esa fase yo lo he abandonado Perderé los puntos ¿Vale? Además, vamos a ganar puntos también Construyendo edificios ¿Cómo construimos edificios? Durante la partida Siempre siguiendo la secuencia de juego Que luego la vemos al detalle Podemos quitar una unidad de infantería Que son los soldaditos La perdemos La quitamos del tablero Y podemos construir Uno de los tres edificios que tenemos Tenemos dos campamentos Y una fábrica A nuestra elección Construimos el que queramos ¿Vale? Voy a construir un campamento Para explicar esto En el momento que yo construyo un edificio El edificio se coloca donde yo he decidido La única regla es que no podemos construir Donde haya otro edificio O la ciudad ¿Vale? Y ese edificio no es de nadie Hemos dicho que para que una loseta sea mía Debe haber una unidad mía Por lo tanto para que ese edificio fuese mío Yo tendría que tener una unidad ahí Y además los edificios se construyen por los puntos Y por conseguir refuerzos Pero los edificios solo dan refuerzos Si además tenemos una unidad de infantería Trabajando Por lo tanto cuando alguien va a construir un edificio Lo normal siempre es mover dos unidades de infantería Una se pierde Y la otra se queda ahí diciendo que es tuyo Y está trabajando ¿Vale? Pues esa sería la construcción de edificios Que nos dan puntos Y además Tenemos las medallas Que no te lo he explicado antes Y así te la voy a explicar Las medallas son estas fichitas de aquí Y nosotros siempre que construyamos O ganemos un conflicto Ya seamos atacantes o defensores Nos dan una medalla ¿Vale? La primera medalla la ponemos siempre por la cara blanca Y cuando recibamos una segunda medalla Lo que hacemos es que le damos la vuelta Y vamos a tener un punto que no se puede perder Esta es la única forma de no perder puntos ¿Vale? Vamos acumulando medallas A medida que hagamos cosas ¿Vale? Esa medalla se da cuando construyes En principio Y cuando ganas o pierdes un conflicto Y cuando ganas o pierdes un conflicto ¿Vale? Perdón Cuando ganas o un conflicto O sea atacando o defendiendo Si pierdes no te dan nada Si pierdes no te dan nada A la que pierdes no te dan nada Qué pena Porque tengo pinta que voy a perder Vale Pues Ese sería el recuento de puntos ¿Por qué contamos puntos también al principio de la fase del turno? Porque debemos determinar quién mueve primero El que tenga más puntos mueve primero ¿Vale? Como empezamos empatado Tenemos esta felicidad de aquí Que nos indica quién será el primero a mover Entonces en este caso voy a mover yo primero Y luego moveré a tú ¿Vale? Pues una vez hemos hecho el recuento de puntos Pasamos a la siguiente fase Vamos a poner un momentito la carta de fase del turno Para que todo el mundo la vea Por la otra cara O tiene dos cartas Y yo robaría otra carta Además Hemos visto que en las distintas casillas del tablero Tenemos ciudades Las ciudades son unas casillas especiales Que nos van a permitir Siempre que la controlemos Controlar Hemos dicho que tener una unidad cualquiera encima de la casilla Nos van a permitir en esta fase Robar una carta extra Por lo tanto Se indica los ataques Exactamente Se indica con el iconito Por lo tanto ahora mismo robaría Yo una Y yo otra Hay tres tipos de cartas ¿No? Que son Exactamente Tenemos tres tipos de cartas Tenemos cartas de ataque Cartas de defensa Y cartas tácticas Como suena su nombre Ataques para atacar Defensas para defender Y las tácticas son unas cartas Que vamos a usar En la ronda de fases tácticas Y lo que hace Son movimientos extras Un poquito de Pitadita Y cosas divertidas ¿No? Pues venga Dame una defensa Que te ve muy agresivo Vale, una defensa Yo voy a robar una de tácticas Y así tengo ya El trío De colores Y listo Vale Una vez que todo hemos reforzado Viene la fase de refuerzo Todo el mundo refuerza Ajá Hemos dicho que si tuviésemos Algunos de los edificios Reforzaríamos Pero además En el cuartel general Vamos a poder reforzar siempre Una unidad De lo que queramos ¿Por qué? Porque los campamentos Nos refuerzan infantería Y las fábricas Nos refuerzan unidades mecanizadas Ajá ¿Vale? Y aquí lo que queramos No hace siempre Siguiendo la secuencia de turnos Pues me tocaría a mí Yo reforzaría una unidad De lo que yo quiera Ajá Y tú reforzarías De lo que tú quieras Claro Como tú no sabes las reglas Que tú refuerzas ahora la trulé Es un poquito injusto Entonces te voy a explicar Simplemente un detalle simple ¿Vale? Que es La infantería Son los curritos de trabajadores Los tanques Son las tropas Para atacar ¿Vale? Las artillerías Son las tropas Para defender Y los aviones Son las tropas De logística Y movimientos Un poquito más especiales Porque los aviones Nos van a permitir Mover tres casillas Nos van a permitir Transportar dos unidades Dentro de ellos Podríamos meter Infantería O artillería Hasta dos unidades Y se movirían Junto al avión Y además Los aviones permiten Ninguna habilidad Que es que pueden volar Por encima de otras unidades Todos los demás Tienen que combatir Cuando entras Si yo quisiese pasar Por esta casilla Yo tendría que combatir El avión puede pasar Por encima Y evita combate ¿Vale? A menos Que tú me coloques Una artillería Y impides que yo pase Por encima ¿Vale? Vale Entonces realmente Los aviones Son un poquito distintos Luego estamos jugando En una isla Y todo lo que hay alrededor Es mar Por lo tanto Los aviones pueden volar Por casillas de mar Uno Dos Tres ¿Vale? El avión cuando termina Su movimiento Aterriza Eso quiere decir Que donde termine Se planta Planta el huevo ¿Vale? Ahora ya si saben Más o menos De que sirven las unidades Y ya si puedes reforzar Con un poquito de criterio ¿Qué le pasa tú primero, no? Si, empezó yo Yo voy a reforzar Vamos a reforzar Venga Vamos a jugar Tranquilitos, ¿no? Con un soldadito Le voy a meter Un soldado Me ha gustado Ese de soldado Vale Una vez que todos Los jugadores han reforzado Pasaremos A la siguiente fase La siguiente fase Es turno de los jugadores Es decir Cada jugador juega El turno completo Y luego pasa Al siguiente jugador El turno completo Siempre se caracteriza De esto que te voy a explicar ahora Es decir Lo primero que hacemos En tu turno Si quieres Usar una carta roja Enseñame a la cámara Si tú no la ves Una carta roja ¿Vale? Esto es opcional Es decir Si yo quisiera La uso Si no, no Pero es el momento De usarla Yo en este caso No la voy a usar ¿Vale? Vale Lo siguiente Son ataques, ¿no? Si son ataques Nuevamente son cosas Que me van a favorecer El ataque O van a crear condiciones Para que el ataque Sea más propicio ¿Vale? O sea que yo sé entonces Antes de que te muevas Lo que va La ventaja de tener el ataque Claro, tú tienes la ventaja De que vas a saber Mi movimiento Pero yo ya lo he hecho ¿Vale? Porque yo ahora muevo Entonces yo muevo ¿Vale? Y vamos a hacer Movimiento Tac Las dos infanteras Muevo aquí Esta la pongo aquí ¿Vale? Y Venga Te voy a poner El avión ¿Vale? Y el tanque Se va a quedar aquí Puede mover todo ¿No? Yo puedo mover todo Una vez ¿Vale? Así que no siempre Sus atributos De movimiento ¿Vale? Vale Una vez que he movido todo Viene la fase de construcción Se me permite Si quiero construir Yo en este caso Voy a construir Quito una infantería Y construyo un edificio ¿Vale? Y hay la escantación Por supuesto Por supuesto Y como he construido A mí me dan una medalla Y me da punto ¿Vale? Y una vez que he construido Vendrían los conflictos Es decir Si yo hubiese invadido Una casilla en la que tú estés Tendríamos que combatir Los conflictos Hemos dicho Que yo podría haber usado Una carta roja Y tú como defensor Siempre tienes derecho A usar una carta azul ¿Vale? En un conflicto Puedes usar siempre Una carta azul Si tú recibieses Más de un conflicto Podrías usar más de una carta azul Una por conflicto ¿Vale? Pues tu turno Vale Yo por ejemplo Carta roja no usamos No tengo carta roja Obviamente Tengo una carta azul Que he cogido antes Hago un movimiento Luego esta aquí Esta aquí Y esta por ejemplo aquí Y la juntan aquí detrás Vale Perfecto ¿Quieres construir? Sí, quiero construir Quito esto de aquí Me vuelvo aquí Pues construyo esto Y además dejo el cubrir encima Perfecto Y yo te voy a tomar allá Perfecto Vale Una vez Hemos terminado la fase De los jugadores Pasamos a la siguiente fase La siguiente fase Es la ronda táctica La ronda táctica No es más Que cada jugador Puede jugar una carta verde ¿Vale? Esto es de forma Como siempre Si uno desea No estás obligado Pero yo en este caso Esta vez No estás obligado Pero yo en este caso Muestro aquí la carta Desabastecimiento ¿Vale? Elige dos unidades del rival Y las convierte en infantería Cada vez que usamos una carta Vas un montón correspondiente De descarte Entonces la ponemos aquí Y yo voy a elegir Por ejemplo tu artillería Y voy a elegir tu tanque ¿Vale? Pues entonces se han convertido en Te dejas sin gasolina En infantería ¿Vale? Y ya está Esa es la fase táctica No es más Tú no usas Yo no uso porque tengo Una carta azul Correcto Y ahora vendría fase de Investigación Cada jugador puede Investigar una carta Que tenga aquí Que la perderíamos Si la ponemos La representamos Metiéndola aquí debajo Y esta carta Formaría parte De nuestro mazo de investigación Si en algún momento Alguno alcanza 15 Hemos dicho que la carta Tiene un valor aquí abajo Gana la partida Automático Pero Ojo Solo vamos a poder meter Una carta aquí Si tenemos medalla Si tenemos dos medallas Dos medallas Sería darle la vuelta Mediríamos dos cartas ¿Vale? Si tenemos tres medallas Tres cartas Entonces vamos a estar limitados Por el número de medallas Que tengamos Y además Solo podemos meter Una carta por turno No podremos meter En rondas posteriores Cuatro cartas Porque tenemos cuatro medallas Es decir Ahora se nos ofrece ¿Queremos meter una carta? Pues Eh Bueno yo No voy a meter Me voy así Tú vas a ir de valiente Te quedas sin cartas Te quedas sin cartas Y me meto cartas aquí Y me metes cartas Muy bien Perfecto Y lo último que hacemos Es el mantenimiento Hacemos una ronda En la que vemos Que todo el mundo Puede comer Estamos en la guerra Había problemas de suministro Y como representamos eso Pues nadie puede tener Más de tres figuras En una misma casilla ¿Vale? Y nadie puede tener Más de cuatro cartas en la mano ¿Vale? Yo tengo dos Es justo en este momento Durante la Pondas posibles Si te fijas Había un apilamiento No había ningún problema Pero en este momento Se mira Que se cumplen esas condiciones ¿Vale? Como se ha cumplido Perfecto Pues ya ha terminado La secuencia de juego Y entrenamos Segunda ronda Prácticamente ya sabes jugar Eso es el juego ¿Pero qué nos queda? Hemos dicho que tú eres inglese Y yo soy alemane Ajá Todas las facciones Cuentan con dos habilidades ¿Vale? Tenemos una habilidad destacada Y una habilidad exclusiva La habilidad destacada La podemos usar siempre Durante toda la partida Simplemente acordarnos ¿Vale? Y luego tenemos La habilidad exclusiva Que tiene un coste El coste siempre va a ser Una carta de recursos La que queramos La descartamos La usamos Según viene indicado En la fase la que indica Y aplicamos el efecto No tiene más Para jugar con igualdad Te voy a decir Las habilidades Las vemos Vale Pues mira Tu habilidad es comando Que está muy bien Y te viene muy bien Pues mira Te lo he puesto a un huevo ¿Cómo funciona comando? Pues mira En un combate normal Se resolvería Si luchásemos infantería ¿Vale? Dos contra uno Pues sería Ataque simultáneo Me mata Te mato ¿No? Aquí imaginando Que ninguno ha usado cartas ¿Vale? Pues tú puedes Cuando haces el ataque Usas tu habilidad La gratuita Simplemente lo tienes que marcar Y tus soldados Se combinan Para ascender Un puesto Pero hacen Un único impacto ¿Vale? Si en este caso Pues si te matas Antes Claro Date cuenta Que yo tengo derecho A usar cartas de defensa No sabes lo que hace Mi carta Habrá momentos En los que sean muy buenos Momentos en los que no sean tan buenos Ya tienes que decidir tú Con lo que piensas Que puede ser ¿Vale? Bueno Eso es tu habilidad básica ¿Vale? Mi habilidad Destacada Pues es que Cuando yo defiendo A mi cuartel Todas mis tropas Sumen más uno En la defensa ¿Vale? Los soldados pasaré aquí La artillería pasaré aquí Cuando yo defiendo aquí Todo tiene más uno No, cara Le manejo Porque ganarle Quirando en el cuartel Es un poquito más complicado Es más difícil Exactamente ¿Vale? Y luego tenemos Una habilidad Exclusiva La habilidad exclusiva Hemos dicho que tiene un coste En tu caso es el siguiente Si tú refuerzas Infantería en tu cuartel Tú puedes gastar Una carta Y reforzar Otra infantería ¿Vale? Solo con infantería Está muy bien Pero tienes que gastar cartas Por ejemplo En este caso Tú ya no tienes cartas ¿Vale? Y la mía es que Yo puedo sacar Unidades de tanque En mis campamentos Yo gasto una carta Y puedo sacar tanque aquí ¿Vale? Vas sacando panzer ahí Exactamente Ahí está Vale Pues ya sabes jugar Ya de aquí para adelante Si quieres no te ayudo Y vamos experimentando Perfecto Ya para que me machaquéis Con placer A placer A placer Eso es Bueno pues Pasamos entonces de nuevo A fase de calcular De turno En el set Tenemos Tres puntos cada uno Ahora mismo Según calculo No Tres puntos No Dos puntos Dos puntos Y dos Entonces seguimos empatados ¿Vale? Por lo tanto Como seguimos empatados Yo voy a ser primero En toda la ronda ¿Vale? Lo siguiente sería Robar cartas En este caso Nosotros hemos dominado Una ciudad Ahora robaremos Dos cartas cada uno Lo cual está muy interesante Yo voy a robar Defensa y táctica Yo también Defensa y táctica Te veo muy Te veo muy dirigente Vale Lo siguiente que hemos dicho Sería la fase de refuerzo ¿Vale? Entonces Como yo cuento Con un campamento Podría reforzar allí Y en mi cuartel Lo mismo ¿Vale? Vamos a ir Vamos a poner aquí Un soldadito Y en el cuartel Voy a ir despacito Venga Yo ya he reforzado Vale Pues yo lo voy a hacer Voy a meter aquí Un tanque Vale Y aquí un soldado Que meter Porque está aquí Solo soldado ¿No? Exactamente Vale Y ahora empezaría Turno de jugador Comienzo yo Quería la carta de ataque Primero Vale Vamos a usar Vamos a hacer un poquito Para ir a explicarnos ¿No? Vale Voy a usar una carta de ataque Médico de campaña ¿Qué dice médico de campaña? Recupera todas las unidades de infantería Que pierdas en un conflicto Durante esta ronda Colócalas de nuevo En tu cuartel Vale Vale Pues Uno, dos Y ahí Zasca Zasca Vale Espérate No resolveremos el conflicto ¿Cómo funciona? Yo Primer movimiento Yo muevo Marco ahí Y ahora tengo que mover Vale Yo moveré aquí Moveré aquí Vale Una vez que he movido Vendría fase de construcción Vale No voy a construir Vale Y lo siguiente Si hay conflicto Ahora sí Ahora pasaremos al conflicto Tú tienes derecho A usar una carta En la defensa Pero si quieres Antes de usar la carta de defensa Puedes ver cómo está el conflicto Ahora mismo Vale Esto está algo tal que así Vale Pues yo decidí Una carta de defensa Claro que sí Venga Yo voy a usar una carta de defensa Y voy a usar Refuerzo de artillería Antes de resolver el conflicto Ya no voy a decir La artillería La roseta atacada Pues venga Vamos a poner la artillería La roseta atacada Que va aquí Vale Y aparte voy a usar Mi habilidad No, tu habilidad es para atacar Vale Ah, solo para atacar Vale ¿Vale? Cazamos la carta Qué pena Quería Quería Si sería Bombasco Pues Artillería Dispara Adiós Infantería Dispara Mis dos unidades Pum pum ¿Vale? Y como todo el mundo Bueno, perdón Va a haber Dos paradas Y dos paradas ¿Vale? Pero has ganado Y como has ganado Tienes la medalla ¿Vale? Recordemos que mi carta Lo que hace es que yo Mis dos infanterías Las recupero Y las pongo en mis cuartes Realmente ha sido un ataque Tampoco ha sido malo para ti ¿Vale? Sí Echales más o menos Tienes muy empatado Sí Vale Pues ahora te toca a ti Ahora me toca a mí Vale, pues yo lo que voy a hacer es Moverme Con estas dos Aquí Voy a coger esto Y le voy a mover Uno y dos Le voy a poner aquí Y En la fase de construcción Voy a construir ahí Y voy a construir Este Y voy a construir también Perfectamente Voy a construir este Vale Que uno lo quito Y otro lo pongo encima Correctísimo Y como Y gana una medalla Exactamente Vale Vale Pues Pasamos a rondar táctica Ajá Vale, táctica Pues yo no voy a gastar Yo tampoco Vale ¿Quieres investigar? Sí Quiero meter esta carta En investigación Vale, yo también Yo como voy viendo ya El nivel que tiene Vamos a ponernos más serio Y Y cuando ven Sí, ¿no? Sí, estás jugando bien Vale Ahora vendría la ronda De mantenimiento de tropas Todo el mundo lo cumple No hay nada más de tres Y Cartas yo tengo dos Perfecto Por siguiente ronda Vale Contamos puntos Pues Yo tengo Uno, dos, tres, cuatro, cinco No voy a señalar Para que no haya error, ¿vale? Mira Uno Dos Tres Cuatro Cinco Y seis Ey, soy de verdad No ha contado mi medalla Vale Uf, está la cosa No, está bien Uno, dos Contra dos Yo no aumento ¿Vale? Vale Y Ahora sí Ahora mueves tu torre A tu primer ¿Vale? Una cosa interesante Robamos cartas Que es la primera Tú robarías dos Y yo robo dos Vale Pues yo robo un ataque Y una defensa Vale, perfecto Voy a pasar yo A modo A modo británico agresivo Vale Yo voy a robar Ataque Y táctica Vale Ahora vendría Ronda de refuerzo Eso es Que aquí por ejemplo Puedo meter perfectamente Un tanque Sí Ahí por ejemplo Puedo poner una infantería Y por ejemplo Podría poner Un avión Y además ya Ya Resuelvo una duda ¿Puedo recoger El trayecto? No Lo que si puedes Es moverte A la casilla Donde está el avión Y el avión te lleve Vale ¿Vale? Y ya te pasó Una dudita que me surgió Lo explicamos aquí Claro, no Es perfecto Yo con todas las preguntas Que se te ocurran Es el momento ideal ¿Vale? Yo pongo que hay una infantería No, bueno Vamos a quedarte un poco de miedo Te voy a poner un tanque A costo de una carta ¿Vale? Vale Vamos a quitar Esto Y Aquí voy a construir Otro tanque Muy bien O sea Esto en plan Vale Alemania Y era otra pregunta Hay límite Hay límite al final Hay que tener refuerzos Pero yo puedo Yo puedo poner En una Casi es toda la unidad Que queda Date cuenta Que si tú metes Muchas unidades En una sola casilla Ganarás el conflicto Evidentemente Siempre tú puedes Venir por detrás No Si yo no voy detrás En la ronda posterior O sea Cuando lleguemos al mantenimiento Se puede poner de hambre Sí, sí Más o menos Lo has entendido Sí Lo tenía visto Bueno Pues yo lo que voy a hacer Empieza mi ronda De fase Sí De ataque De turno Y voy a jugar Oficial experimental Muy bien Suma una iniciativa De toda esta unidad En un conflicto Que provoque Durante esta ronda Perfecto Lo ponemos ahí Y está claro Que vas a atacar Sí, que atacar No sé cómo lo has sospechado Pero Lo que El tema es Dónde atacar Porque Ahí está la cuestión Veo esos tanques Muy agresivos Y no me gustan demasiado Pero Lo que voy a hacer Mira Voy a mover este De aquí a aquí Voy a hacer Una, dos y tres Y voy a hacer Una, dos Y una y dos Perfecto Esto es un superataque Muy bien planeado Vale Serías tu atacante Vienes aquí Esto sí lo podemos Y ahora además Le sumo uno De la iniciativa A toda mi ataque ¿No? Sí, sí Correcto Esto está así ¿Vale? Y tú Además por tu carta Estarías aquí Por lo tanto Esto es un aplastamiento En toda regla ¿Vale? Pero tienes defensa Claro Claro Yo tengo Pues yo sí voy a usar carta ¿Vale? Yo voy a usar esta vez Carta Que se llama Contraataque Resuelve el conflicto Como si tú fueses el atacante Y tu rival El defensor Por lo tanto Cambiamos de lugar ¿Vale? Entonces yo me vendría aquí Y tú te vendrías Aquí Pero tú tienes tu carta Que te permite subir ¿Vale? Resultado pues Dos impactos que te hago yo a ti Dos impactos que son Soldado y tanque Y tú me haces tres impactos Por lo tanto tú me barres Pero de una forma Te ibas de rosita Y de estas No tengo infantería Para controlar Para controlar Para ponerla ahí Para conseguir refuerzos Perfecto Pero si has ganado Por lo tanto tú me vas a traer Igual ¿Vale? Y ahora me toca a mí Que tiene pinta de que De que vamos a atacar De que lo que ha dicho Cansa la gansa Venganza Sí, voy a atacar Pero sin carta ¿Vale? Entonces vamos hasta ataque Y yo lo que voy a hacer es Uno, dos Y como veo que está jugando bien Vamos a esforzarnos ¿Vale? Y voy a construir ¿Vale? Vale Quito la infantería Y voy a meter Medalla por construir Y ahora pasamos A resolver este conflicto Que en principio Esto está así Y tú tienes derecho A usar una carta Pero puedo usar una carta Eso es Y de hecho Es que ¿Sabes qué pasa? Voy a sacrificar la infantería Es que no No la quieres gastar ahí No la quieres gastar ahí No, no quiero gastar la carta Vale Pues el tanque dispara primero Va afuera Me da medalla Y esto es mío ¿Vale? Pasamos ronda de carta táctica Empiezas tú jugando Carta verde No juego carta verde Pues yo si voy a jugar Carta verde Esta carta Propaganda Sentencia realista ¿Vale? Me permite O robo yo dos O tú te descartas de una ¿Vale? Claro Cuando dos jugo Uno contra uno No tiene sentido Si que a toda la mesa Te descarta de una Y voy a robar dos Y voy a robar Ataque Y defensa Muy bien Y... Y va a meter cartas No, no, no Ya está Tiene jugado la carta verde Ahora investigación Exactamente Que meto cartas ¿A cuánto voy a llegar? A un montón 15 ¿A cuánto llevo ya? Llevo ya 14 ¿Me crees? ¿Cuántas cartas tienes? 3 No, lleva 14 Vale Y... Siguiente fase Contamos puntitos Vale, pues yo tengo ahora aquí 1 2 3 4 Y 5 Por lo tanto has perdido un punto Has perdido un punto Y tú tienes 1 2 3 4 Y 5 Y 6 Y 6 Y te pones líder ¿Vale? Eh... Pues cambias torno un poquito Ahora doy yo primero Sí Vale Pues robamos cartas Dos cada uno Pues... Yo voy a robar Atac y táctica Pues ya la defensa y táctica Joder Que te veo muy agresivo No sé por qué Sí Bueno Este juego Mucha gente me pregunta ¿Cuánto tarda una partida? Depende mucho de los jugadores ¿Vale? Eh... Yo como queremos que sea un vídeo Que no sea demasiado largo Voy a intentar que sea corta No, ya, sí Aparte que... Que... Normal Conoces hasta así que todo eso Y por ejemplo El tema de refuerzo Estos han quedado cerca de... De caer sin... Sin suministro Y cosas esas Bueno, sí El juego Traerá también reglas avanzadas Ajá Pero las reglas básicas El suministro simplemente es que En la casilla no puede haber más de tres Ya está O sea que si me cortas por aquí No... No hay problema ¿Vale? Entonces vendría la fase de refuerzo Reforceré yo primero Eso es Eh... Aquí no hace falta tener unidades para reforzar ¿Vale? Entonces siempre se va a producir refuerzo aquí Eh... Vamos a poner una artillería ¿No? Que está toda ahí en la puerta de mi... Que te va a atacar ¿No? Claro, no lo he explicado Pero igualmente Nuestro cuartel general tiene una guarnición ¿Vale? El cuartel general siempre va a atacar ¿Cómo funciona el cuartel general? El cuartel general tiene cinco puntos de vida ¿Vale? No se destruye tan fácil Y hace un ataque siempre igual A los puntos de vida que le quedan Ajá Bueno, pues yo voy a poner aquí una infantería Y es bueno aquí un tanque Que me gustan los tanques Vale Y... Voy yo ¿Qué vas tú? Vamos a ver qué hacemos Vamos a ver Pues... Voy a ir a lo agresivo me parece Claro que sí Venga Eh... Francotirador ¿Vale? Destruye una unidad enemiga de cualquier... Del oponente en cualquier situación Perdón Es francotirador Esos son los comandos en cualquier situación Esto tiene que ser adyacente ¿Vale? O sea que básicamente Cualquiera de estas y de estas Pero de estas no Exactamente Hay otra que es comandos Que de cualquier sitio Vale Pues te voy a quitar el tanque Que no me gusta No me gusta ni un pelo Este tanque de guionete Vale Y vamos a ver así Vamos a avanzar hacia delante Con toda la línea Esto se va a venir aquí Esto se va a venir aquí Y esto Va a atacar también ahí Hasta en simultáneo Vale ¿Vale? Entonces ahora te estoy atacando en dos zonas Y podrías usar Dos cartas de defensa Una por zona Que no tienes dos cartas de defensa Que es el caso Pues Porque yo voy vigilando las cartas que robas Pues Puedes decidir Que Conflicto usas la carta Como yo soy el atacante Yo decido que conflicto resolveríamos primero Vale ¿Vale? Entonces vamos a resolver primero este de aquí Vale Este de aquí Está tal que así Mi infantil está ahí Y todavía está ahí No, chau chau avión Es que es lo que hay ¿Vale? Sí, es que Estaba el tanque con él Pero El tanque del francotirador Se mató al operario del tanque Claro Se ha quedado Estamos en el entierro Los pilotos Eso es Y se fue Y bueno Ahí sigue esa carta de defensa Por supuesto Y esa es la carta de Retirada Retira De todas las unidades de rosetas Antes de ser atacada Otra yacente neutral O bajo tu control Pues venga Vamos a ver Aquí atrás Vale Como te has retirado Yo no he ganado aquí conflicto No me dan medalla ¿Vale? Y la gastamos Y ahora Pues voy yo Que he visto lo visto Ha cambiado la película un poquito Sí Lo que voy a hacer es Lo malo que me llega ahí Porque se mueve en Q1 Pues nada Voy a meterme Es que es un buenísimo en defensa Tío Es lo malo que tiene Voy a meterme un tono aquí Porque seguro que me cascas alguno Vamos a verlo si quieres Mira Ahora mismo Podemos Podemos El juego permite La regla Hacer simulaciones ¿Vale? Al menos hasta que controlemos un poquito Es decir Tú podrías ponerla Me cascas uno Podrías ponerla Sí exactamente Te mato uno En principio Tú vas a disparar dos Matarás dos Simultáneo Yo te mato uno Y tú matas el resto Como mínimo uno Algo habrá aquí Esperemos Pues yo voy a usar Esta Que es emboscada Destruye una unidad Antes de entrar en conflicto Vale Pues yo te voy a destruir un tanque Pues ahora sí Yo voy a hacer esto No pero tú tienes que hacerlo antes Ah antes de O sea tú no tienes que marcar Te dejo que lo hagas Pero tú tienes que dejarlo marcado ¿Vale? Yo quería pillarlo Pero bueno Lo hago así Vale Y además que es muy buena pregunta Porque si hago esto en realidad Me ganas tú ¿No? Claro Espérate Si hago esto me ganas tú No Son dos ataques Dos impactos Habrá Vamos a hacerlo Vamos a hacerlo Vale Pues dos impactos Que serían perdón Soldado Y tanques Y yo te hago un impacto Y mato a un soldado ¿Vale? Pero el resultado Que esto no se ha adoptado ahora Se coloca tal cual ¿Qué pasa? Esto es Vamos a ver la psíquica Más estético Eso se llama Frontera ¿Vale? Aquí también el nombre del juego Guerra fronteriza Que significa Que mientras estemos así Ninguno de los dos va a combatir Cuando alguien haya la tropa Se convertirá en atacante Y se producirá conflicto Uy perdón Esta casilla se ignora Y todas las estrellas que hay aquí Sin hora Es de nadie Vale Por lo tanto esto se queda Bueno perfecto no perfecto Pero bueno No tenía la medalla ¿Vale? Porque no va a ganar Claro Si hubiese Si hubiese No hubiese hecho esto Habríamos que haber empatado Y habríamos que haber los dos sin tropas No Si no hubiese Si Te hubiese hecho mucho más daño Si no hubiese hecho eso Hubiésemos empatado Pero estaría dos contra uno A mi favor Habíamos que estar dos contra uno también ¿Vale? Y Tástica Bueno pues Esto va rápido Yo no uso tástica Y a tu primera Yo tampoco voy a usar Yo voy a ir En serio Y Investigar Si investigo Si yo voy a meter aquí otra carta de 3 Que yo llevo 3 3 3 Ya llevo 12 Vale Pero recordemos que tú ya no puedes meter más cartas Si 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 tampoco llevo 12 Vale Y Pues siguiente fase Dar mantenimiento Se cumple Si Mira como está mi cartel Ya está desbarnado Pues Eh Puntos 1 2 3 4 5 6 7 8 No voy a Si estás un minuto de ganas ya Y yo tengo 1 2 3 3 puntos nada más Madre mía Estaba bajando Estaba bajando Estaba bajando Estaba bajando Estaba subió como la espuma God save the queen Vale Y Pues Tendría robar cartas Pues sigue robando 2 Yo sigo robando 2 Pues yo voy a robar Vamos a ver Ataque No ataque Defensa y táctica Pues yo ataque y defensa Me la juego Vale Llega Vale 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 Y refuerzo Pues Bueno Aquí estoy Voy a poner infantería Infantería Si que ahora Lo que metes ahí Un avión Fácil Vestísimo Y ya está Aquí no reforzaría Porque no tengo soldado Y esto no puedo reforzar Porque no es mío Te toca a ti Ay Es que vas a ver No voy a dar infantería Me vas a dar por todos lados Vale Pues Yo voy a meter aquí Un tanque Vale Estoy pensando en hacerte Estoy pensando en hacerte Porque no juegas mal Bueno No veo esa carta Voy a Vamos Vamos a darle esto Un poquito A veces por querer correr la guerra Trae peores consecuencias Vale Eso va ahí Interesante Entonces ahora mismo Yo en principio Bueno Pero Puedo hacer un cambio Puedo hacer un cambio Sí, sí, claro En vez de meter Los dos soldados Tan cual Voy a dejar uno atrás Vale Que lo avanzaría F aquí Este avanzaría F aquí Y voy a meter Artillería Te voy a poner A tu artillería Para que Para que Te tranquilice Un poco Sí, pues Te veo ahí En plan Es que artillería Que toca primero Claro Madre mía Madre mía Casi Vale Vamos a hacer Vamos a meter Más tanques Que me gusten los tanques Más Pérez Aquí no sé Si irá a meterte Voy a meter esto aquí A mí Vale Perfecto Pues Te toca amor Vale Pues lo que hago es Me muevo A ver La de iniciativa La de iniciativa Tú me atacarías primero Me lo atacarías soldado Yo te atacarías con dos Vamos a probar Sí, esto Esto todo es probar Muevo todo esto aquí Yo te lo coloco ya Si tienes claro Que vas a combatir Y esto me lo pongo aquí Muy valiente te veo Sí, es que tengo aquí Una carta buenísima No La carta Es controlear Ya lo usaste Vale Pues mira Esto Ahora mismo Estarías de la siguiente manera Yo disparo Te mato aquí Tú disparas Matarías aquí Aquí Y te disparas Mata aquí Vale Ahora mismo un empate Pero falta mi carta Que por supuesto Hay cartas Ya me la juego Claro que sí Bueno Ventaja estratégica Ataca dos veces Con todas las unidades de artillería Por lo tanto Dispara Dispara Pam Vuelve a disparar Pam Y Tanca Pam Y avión dispara Pam O sea Estás estrellado Contra Los cargos De Naga Rony Te atascas siempre De producir Que era mi intención Sí pero Manda la medalla Que era mi intención A mí me manda medalla Que era lamentable No puedo meter carta ahora Claro Vale Pues pasamos a Táctica Eso es Táctica La voy a usar Bueno no Es que A ver Dejadme pensar No No la voy a guardar No la voy a guardar Para meterla Vale ¿Cuánto ha llevado ya? Cuatro también ¿No? Sí Uff Cuatro Tenemos la misma ya Cuatro Cuatro Siete y ocho No cambia Y yo tengo Uno Dos Tres Cuatro Eh Con uno más Vale Pues robamos cartas Dos cartas cada uno Ay pues te voy a robar Ataque y defensa Ya ataque y Ataque y Eh Y táctica Y me envía Ronda refuerzo Ronda refuerzo Que vamos a colocar Eh Y me refuerzo es lamentable Vale Solo meto uno Estoy pensando Estoy pensando Sí, sí No me preocupes No me metes al lado Sí Bueno Aquí podré meter Un avioncito Sí Para tener un poquito más A ver qué me hace Ya es que soy hombre De usar 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 tanque Pero Estaba en largo No sé por qué Pero tenía súper claro Que ponía un tanque Vale Eso no lo puedo conseguir Lo estoy dando de vuelta A ver si puedo Terminar a saco Pero no es tan fácil No porque tienes Las dos artillerías Esas que me impiden Cualquier movimiento Más profundo Sí, sí Aunque parezca que yo estoy aquí Jugando con un mono Sin cabezas Bueno, con dos pistolas He puesto el DLI Para la cosa Sí, sí Que están puestas No se nota No estás jugando más del todo No te doy cuenta Pasé la primera vez Sin saber jugar Pero bueno Vamos despacito Ya están las cosas con calma Y al final llega igual Vale Pues oficio experimentado Vale Más una iniciativa Vamos Pese a todo allí Y Como preveo tu respuesta Que es allí Uff No te quedé abandonado No quiero dejarlo abandonado Es ahí Y el avión Sabe que también Final Dices ¿Por qué mete un avión ahí? Porque lo que quiero es número Para que haya ahí cantidad Para que no nos recupere Fácil Vale Pues yo voy a usar Una carta de defensa ¿No? Vale Antes de entrar en conflicto Elimina un avión Y la unidad es que transporte Que pena no haya mandado Menos más que me he vacío ¿No? Sí Estaba ahora mismo Renamiendo Pensando que ibas a traer Soldados Pero no Vale Pues Esto sería aquí Tú estás aquí Y yo estoy empatado ¿Vale? Me estoy aquí Simultáneo Tú mata Al tanque Y yo te mato a ti Pero si queda lo que yo quería Que es la artillería Y lo importante Que a mí se me dan las medallas Sí Que es lo que me fascina A mi parte Que tienes Que coger medallas Está complicado En principio Salvo que haga Sin saber lo que tienes Salvo que haga esto Si hago esto Sí que a lo mejor Puedo coger medallas Pues a lo mejor A lo mejor Depende de tu defensa Exactamente Pues venga Voy a jugar esto Me lo voy a jugar ya Desesperado Es que igual Podría ganar En la fase De esto de aquí Sí Según las cartas Que te han salido Es que mira que lo tengo Tengo A mí me ha asustado Que sí 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 No Está asustado No Puedes ganar Perfectamente Está salido Está salido Venga Te ataco A ver si A ver si me ha salido La defensa Le voy a dar más gracias al asunto Para explicar Encima Más profundo regla Venga Venga Pues no me usa carta No me usa gente ¿Vale? Disparo Te mato al tanque Y dispara Me mata a artillería Sí Como has ganado Te das tu medalla ¿Vale? Tengo medalla Y pasamos ronda Tástica Sí ¿Qué vas a usar la carta de la facción? No uso No Podría usar Podría existir la carta Que te fastidie Pero no la obtengo Sí que de hecho Sería esta ¿no? Sí Esta puede ser una Por ejemplo Esta es una carta Va a cambiar las cartas de la mano Que no la voy a usar obviamente Porque no lo voy a utilizar Y no te interesa cambiarla Yo voy a quitarme Aquí el putón Sí pero espérate Pero pasamos fácil investigación Vale Dima primero Tú Vale ¿Ganas tú ya o qué? Claro Pues ¿Cuántas acciones ya? Pues 15 Yo también creo que no llegaba a 15 Estaba troleando ¿No llegaba? 10 Creo que no llegaba 15 justo Porque tengo 1, 2, 3 A ver 8 8 y 5 No llego Llegaba a 13 Yo no llegaba igualmente ¿Vale? Pero era un poco Un poco salcido Pero el miedo lo ha metido El miedo lo ha metido Bueno pues entonces Ha ganado de forma Descubriendo con esta victoria Exactamente Esta es por investigación Por investigación Ha llegado a 15 Ha descubierto un arma Súper poderosa Que ha acabado Aunque ya Fijaos como estaba yo Me he quedado Para arrasarme Porque luego te podías Meter por aquí ya Y me he destrozado De hecho En el momento De que construyes aquello ya Pero date cuenta Que en realidad Tú has tenido acciones De victoria De hecho Una pregunta ¿Por qué no has construido Aquí eso? Sí No lo he construido Porque realmente Se ve que tenía la victoria Ah vale Por ver también Como se desarrollaba A ver Yo tengo ahora mismo La partida controlada Entre otras cosas Porque tampoco has jugado nunca Tú Sí Sí Vale Pero sí Si la construyo Es otra opción que tenía Si la construyo Tendría también 10 puntos Lo que pasa es que Si yo tuviese construido Esto aquí Seguramente yo te voy a tocar A ti Claro Tú tenías un tanque aquí Y te lo pongo a huevo Y he preferido No construirlo Como total Ya te has visto La controlada Sí Bueno pues ya está Ha estado muy bien En la partida Si quiera vamos a pasar Vamos a cambiar Para que nos grabe a nosotros En un momentín Y ya pasamos a las conclusiones Bueno pues ya está Ha sido la partida Esta guerra fronteriza Muchas gracias por la explicación Por la partida A ti Me lo he pasado muy muy bien Y seguro que se ha notado La verdad que es una partida Muy divertida Me ha gustado mucho Las tácticas de Gran Bretaña Por curiosidad ¿Qué tácticas tienen los rusos? Mira los rusos te permiten Tener más tropas Más tropas en los grandes varecidas Puedes tener hasta 4 Y además puedes tener también La habilidad de recuperar Puntos de tu cuartel Explicando tropas ¿Vale? Y luego los americanos Tienen el bombardeo Que pueden bombardear Con los aviones Un poquito complejo Que hace el movimiento En línea recta Completo y sin tropas Y lo que sobrevuela Pues lo puedes Puedes bombardearlo Si sabes usarlo Los americanos Pueden dar muchos dos Pernadero de cabeza Y luego tiene la habilidad de misiles Que te permiten Tirar un misil A una casilla adyacente A tu cuartel Ahí los rusos Tienen como habilidad destacada Cuando tú atacas al ruso Vamos a hacer un supuesto Si tú atacas al ruso Y me ganas Yo puedo descartar una carta Y te doy el cuartel destruido Ah, mira que guay Además tienen por detrás Los edificios también se pueden destruir Lo que pasa es que Esto ya es un poquito más avanzado Pero también podríamos Decir En vez de atacar a tropas Ataco al edificio Bueno, pues ya está Yo creo que con esto Está más que claro Habéis visto la partida Todas las reglas en profundidad Porque bueno Tiene reglas avanzadas y demás Sí, sí Pero aquí está Prácticamente con esto Sabemos jugar a guerra fronteriza Bueno, ya está Esperamos que haya gustado el vídeo Muchísimas gracias por venir de nuevo A ti Y como siempre Ya sabéis que fecha es Para el 15 de enero En Kickstarter Estaremos allí Y a darlo todo Porque no se trata Que salga Pues eso, muchas gracias Y yo creo que va a ir muy bien Porque la verdad es que El juego me ha molado muchísimo Además las miniaturas y todo esto Esto tiene una pinta espectacular Se ve en mesa Además espectacular el juego Bueno, lo dicho Nos vemos en el próximo vídeo Chao, chao Hasta la próxima Chau